El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, recibió la visita de la estudiante del bachillerato 4, Adela Orduña Martínez, quien partirá rumbo a Bosnia para estudiar por dos años con una beca de la United World Colleges International. Además de felicitarla, el rector le deseó éxito y señaló que estará al pendiente de lo que pueda necesitar durante estos dos años fuera de la institución y agregó que sus estudios fuera del país le servirán mucho porque además de adquirir nuevos conocimientos, le dará más valor a lo que tenía en su ámbito escolar y familiar. Por su parte, Adela Orduña expresó que al realizar dos años de su bachillerato en Bosnia, espera crecer en lo profesional, conocer más sobre la cultura, la política, otras formas de pensar y todo lo que pueda aprender sobre otros países, ya que en un futuro desea realizar la licenciatura en Relaciones Internacionales. Adela Orduña. Adela Orduña. Adela Orduña. Adela Orduña.